En prisión preventiva quedó un hombre de 24 años de edad que fue formalizado por lesiones graves y amenazas condicionales en contexto de violencia intrafamiliar que afectaron a una mujer de 19 años de nacionalidad ecuatoriana. En extrañas circunstancias el imputado apareció el día 29 de noviembre en el programa Arriba Bogotá del canal City TV de Colombia asegurando que llevaba un mes viviendo en el aeropuerto El Dorado después de haber sido presuntamente víctima de una serie de hechos ilícitos de parte de un individuo con quien había tenido un vínculo de amistad. En la referida entrevista se hizo llamar Justin Andrés Alejandro Vera, nombre que correspondería a un familiar ya que su verdadera identidad es Nelson Montenegro Viseño. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Concepción, el imputado llegó en la tarde del día 30 de noviembre al domicilio de su ex conviviente en la población Los Lirios de Concepción donde se generó una discusión por celos, motivo que generó la agresión con cabezazos hacia la víctima, provocándole fractura nasal y hemorragia en su ojo derecho. Además, le provocó lesiones en diversas partes de su cuerpo con golpes de puños. La Fiscalía señaló al tribunal que el imputado amenazó de muerte a la víctima exigiéndole que se trasladaran juntos a Puerto Montt, donde finalmente fue detenido. Se realizaron una serie de diligencias, incluso de interceptaciones telefónicas para poder ubicar a esta víctima. Se hizo una interpretación correcta de violencia transfamiliar, así como una interpretación de género, que es lo que corresponde a este tipo de causas, por las complejidades tanto personales como espirituales que afectan a las víctimas. La investigación encargada de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales permitió rescatar a la víctima y detener a Nelson Montenegro. El subprefecto Walter Hoyarse señaló que fue detenido por orden de secuestro. Propinado diversos golpes a su expareja y la amenazó de muerte, trasladándola en un bus comercial hasta la ciudad de Puerto Montt. Conforme a los antecedentes que realizaron y las diligencias que practicaron estos detectives, se logró la detención en horas de la mañana, pasando este sujeto a control de detención en la ciudad de Puerto Montt. El imputado quedó en prisión preventiva y el juzgado de garantía de Concepción otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación.